Se siguen sumando. Raúl, por favor, tenés cuidado que estás manejando. Tenés mucho cuidado, por favor. Gracias. Solamente me conecto para agradecerte y contarte que andamos bárbaros y que gracias a tu método lo hicimos propio. Bueno, gracias. Yo te conocí a través de Carolina, que también transformaste su empresa. La transformación en la mía es enorme. Estamos súper agradecidos y como que esa neurosis que tenía yo de siempre estar ordenado en todo, ahora está avalada. Entonces, viste, como que me siento más normal. Claro, porque te encontraste en un lugar donde todos te entienden, entonces no estás tan mal. Está bien. A todos nos pasa lo mismo cuando llegamos acá. Las planillas de Raúl estaban muy bien. Estaban muy bien las planillas de él. El tema es que les dimos, las delineamos, literalmente. Les dimos una vuelta de rosca, de base de datos, de tablas dinámicas, de data estudio, de todo ese tipo de cosas. Mucha información, muchos locales, mucha cosa. Te dejo el titular. De almacenero a organizado. Hermoso. Y después, y eso lo hicieron solos, un día hablamos por videollamada y tenía atrás todas las carpetas súper etiquetadas. Y yo como, che, ¿qué cambiaste en la oficina? Y se le hicieron lo digital, lo llevaron a lo físico y van haciendo la guía de carpetas. Esto, Ana, te puede servir. La guía de carpetas está basada en lo que van teniendo en lo digital, literalmente. Eso también está pasado a la mercadería y al inventario de cada local y al orden de cada almacén, de cada local. Así que, la verdad que estoy muy contento y muy agradecido. Más que nada agradecido porque, como te digo, esa sensación que uno tiene de, bueno, soy un poquito obse en algunas cosas. No, hay que ser obse porque... Este es su lugar, gente. Acá encantaron todos lugares. Porque trabajar en la obsesión negativa es bueno saber encauzarse y encontrar quién te ayude en ese caos creativo que a veces uno tiene y quién te pone en vereda. Así que no quería dejar de participar y agradecerte y nada, que siempre estoy pensando en que vayamos por más, ¿no? En cuatro meses hicimos desastres. Bueno, Diego, acá es otro caso. Me estoy salteando ya el orden al alfabético. Pero, Diego, es otro caso. Que en tres meses hicimos desastre. Chau, chicos. Los dejo con todo esto. Los dejo laburando, ya andando. Y fue un caso así como el de Raúl. Estuvieron, además, trabajamos casi el mismo tiempo con ellos. Gracias, Raúl. Gracias, gracias, gracias. Y tené cuidado. Saludos a todos y gracias de nuevo, de corazón. Gracias, Raúl. Gracias, gracias, gracias por venir. Un beso a todos. Gracias, Raúl.